Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos que volver a incidir en la importancia de la independencia de nuestros jueces, en la importancia de la separación de poderes en España y en la importancia de que los políticos no metan sus manos en la justicia porque la independencia de los poderes es la garantía de que los derechos de los españoles estén garantizados y Vox siempre va a estar luchando por todo ello. ¿Tiene alguna pregunta? Gracias. ¿Qué ha hablado más? Ah, sí, Enrique López.